De 20 años Y que trae la mejor nota de todas en esta final con 14-100 La única que alcanzó y superó la cifra de 14 puntos en las calificatorias De droga que ha obtenido en el ejercicio anterior, en la anterior final La medalla de plata en barra de equilibrio Que une al oro por equipos de su país Busca por tanto la tercera presea, segunda individual y la que sería segunda del día Busca por tanto la tercera presea, segunda individual y la que sería segunda Muy buen ejercicio Perfectamente podría llegar aquí Su tercera medalla Para Berni ayer 16 puntos Vuelve a los 16 puntos Aunque pierde media décima Pero probablemente esos 16 puntos Sean suficientes Para conseguir su sexta medalla De la universidad Y el que sería segundo oro Han competido Tres en paralelas Cuatro en la final femenina de suelo Hasta el momento Pero Fedorová aún no conoce su calificación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se recibe la felicitación de Sim por el ejercicio. Sim que de momento tiene la mejor nota.